Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales, su conductor, y en este episodio hablaremos sobre uno de los primeros autores cuya biografía leí en una biblioteca y cuyos libros marcaron el camino del escritor que seguiría años después. Estoy hablando de Ray Bradbury, autor de ciencia ficción y creador de historias tan increíbles que marcaron a toda una generación. Hablaré sobre sus inicios, sus libros y por supuesto sus consejos para escribir. Así que sírvanse una cerveza bien helada si es que están recibiendo la primavera o una taza de chocolate caliente si es que están comenzando el otoño. Sírvanse lo que quieran, en realidad la idea es estar cómodos. Comencemos. Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois. Fue un escritor de terror, suspenso y ciencia ficción. Es principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. Bradbury fue un ávido lector en su juventud, además de un escritor aficionado. No pudo asistir a la universidad por razones económicas, para ganarse la vida comenzó a vender periódicos. Se formaría como escritor de manera autodidacta a través de libros, comenzando a escribir cuentos con una máquina de escribir. Sus primeros trabajos los vendió a revistas a comienzos de los 40. Entre novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, ha publicado más de una treintena de libros. Ha desarrollado una amplia actividad en el mundo del cine, el teatro y la televisión. En 1989 fue nombrado gran maestro de la Asociación de Autores de Ciencia Ficción norteamericana y en 1999 recibió el Science Fiction Hall of Fame por toda su carrera. Ray Bradbury ha influenciado a muchos escritores a lo largo de su carrera. Uno de ellos es el autor de fantasía Neil Gaiman. De hecho, yo llego a los cuentos de Bradbury por Gaiman. Recuerdo que fue viendo alguna de sus entrevistas de Neil Gaiman cuando comenzó a hablar de lo mucho que había significado los cuentos de Ray Bradbury cuando él era adolescente. Y así fue como llegué al primer libro de Bradbury, titulado Crónicas Marcianas. Fue un libro totalmente interesante que desde sus primeras páginas me cautivó y me hizo dar cuenta que quizás la fantasía y la ciencia ficción no eran tan malas después de todo. Por supuesto, yo venía leyendo Harry Potter desde el colegio, pero había pasado un largo, largo tiempo en donde simplemente leía realismo por cosas del colegio, por supuesto. Y bueno, volver a encontrar esta curiosidad que generan los libros de Ray Bradbury fue algo que realmente me fascinó. Hablar de los libros de Ray Bradbury es algo que me emociona bastante, sobre todo porque son los primeros libros que leí cuando había decidido que yo también quería ser escritor. Así que los leí con calma y atención como si intentara descubrir los secretos del universo entre sus prosa. Y si debo ser honesto, en muchas ocasiones lo hice. Me encontré en sus cuentos y descubrí la clase de persona que quería ser, el tipo de escritor que quiero ser. Es una evolución constante. ¿No les pasa eso? Cuando leen un libro y de pronto sienten cómo algo dentro de ustedes comienza a cambiar conforme van pasando las páginas, y para cuando llegan al final del libro, sencillamente no son las mismas personas de antes. Ustedes han cambiado. Ha sido la historia lo que les ha hecho cambiar. Es así como son las historias de Ray Bradbury. Ahora, si tuviera que recomendar los libros de Ray Bradbury, les diría que lean todos. Son realmente buenos. Pero si aún no leyeron nada de él o si solo leyeron cuentos sueltos de aquí y allá, aquí les recomiendo tres libros con los cuales pueden empezar. El primero es Crónicas Marcianas. Es uno de los libros por lo cual se le conoce más. Son compilados de cuentos que narran el auge espacial de la humanidad y en cómo les lleva a colonizar el planeta rojo. Por supuesto, no son solo historias de cohetes y trajes espaciales, son historias que reflejan el lado más humano de las personas. La sinopsis de Crónicas Marcianas es la siguiente. Esta colección de relatos reúne la crónica de la colonización de Marte por parte de la humanidad, que abandona la Tierra en sucesivas oleadas de cohetes plateados y sueña con reproducir en el planeta rojo una civilización de perritos calientes, cómodos sofás y limonadas en el porche al atardecer. Pero los colonos también llevan consigo las enfermedades que diezmarán a los marcianos y mostrarán muy poco respeto por una cultura planetaria, misteriosa y fascinante, que estos intentarán proteger ante la rapacidad de los terrícolas. Se pueden hacer una idea bastante interesante de cuál es el camino que toman estas historias de Crónicas Marcianas. Realmente Bradbury es un autor que ha sabido crear mundos a través de realidades que ya tenemos en las historias de la humanidad. El segundo libro que recomiendo es El Hombre Ilustrado. Ray Bradbury siempre ponía una nota en la pared junto a su máquina de escribir. De esa manera, siempre que levantaba la mirada cuando escribía, la leía y le servía como un recordatorio. La nota decía, no pienses. Y creo yo que el producto de esa nota es lo que crea las historias que se encuentran en El Hombre Ilustrado. También es un compilado de cuentos. La sinopsis es la siguiente. En esta colección de historias entrelazadas, el narrador anónimo conoce a El Hombre Ilustrado, un curioso personaje con el cuerpo completamente cubierto de tatuajes. Sin embargo, lo más remalcable e inquietante es que las ilustraciones están mágicamente vivas y cada una de ellas empieza a desarrollar su propia historia. Como en la pradera, donde unos niños llegan a un juego de realidad virtual más allá de sus límites. O en Calidoscopio, el sobrecogedor relato de un astronauta que se dispone a reentrar en la atmósfera terrestre sin la protección de una nave espacial. O en la hora cero, en el que los invasores extraterrestres han encontrado unos aliados lógicos y sorprendentes, los niños humanos. Con El Hombre Ilustrado me pasa algo muy increíble y es que justamente tiene uno de los mejores cuentos que yo he leído en toda mi vida, que es Calidoscopio. A mi parecer, Calidoscopio es uno de los cuentos que muestra exactamente la prosa y la gentileza y el humanismo que demuestra Ray Bradbury. Les recomiendo en verdad leer este libro, es totalmente interesante y si no me creen, pueden leer simplemente el cuento, Calidoscopio, que está en toda la web, dispersa en muchas páginas de internet y estoy seguro que les va a encantar. El tercer libro que recomiendo es ya una novela, Fahrenheit 451. Una vez leídos los cuentos de Bradbury, es momento de leer la novela que lo hizo mundialmente famoso, considerada como una de las tres novelas distópicas del siglo XX, en donde las otras dos son 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldux Huxley. Esta novela nace de un cuento que escribió, pero que se quedó con ganas de saber más. Como un dato interesante, deben saber que el primer borrador de esta novela fue escrita en su totalidad en una biblioteca. En aquel entonces, Bradbury no tenía una máquina de escribir y mientras estaba leyendo en la biblioteca, escuchó sonidos de teclas y páginas siendo jaladas por los rodillos. En el sótano de la biblioteca descubrió que alquilaban las máquinas de escribir por horas y tras juntar varias monedas, varios centavos, se dedicó a escribir durante nueve días y la sinopsis de Fahrenheit 451 es la siguiente. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El sabueso mecánico del departamento de incendios, armado con una letal inyección hipodérmica escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros. Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es asombrosamente profética. Pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos. Avenidas donde los coches corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones. Una población que no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. Ok, con solo leer la sinopsis me volvieron a dar ganas de leerla otra vez. De hecho, esta novela ha sido la que más veces he comprado. Siempre he regalado el libro, algunas veces me lo robaron, otras las perdí en cafés o parques, quizás accidentalmente o a propósito, nunca lo sabremos. Pero fue con Fahrenheit 451 en donde terminé de enamorarme de los libros, de las historias y de la vida misma. Muy bien, ahora hablemos sobre los consejos de escribir que tenía Ray Bradbury. Lo primero que deben saber es que Ray Bradbury escribió desde temprana edad. Siempre ha contado en sus entrevistas que cuando apenas era un chico en la pubertad, había decidido que quería ser escritor. Después de todo, no había nada más que pudiera hacer, debido a que su familia no contaba con recursos económicos. Así que decidió escribir todos los días. Y aquí viene un consejo que he seguido desde que lo descubrí. Ray Bradbury comenzó a escribir un cuento todos los días por 10 años. Esto lo hacía porque sabía que era la única manera de aprender a escribir. Si nos ponemos en su lugar, la siguiente cadena mental que tenemos es, quiero ser un escritor, principalmente de ciencia ficción, entonces la mejor manera de serlo, y de ser uno bueno, es escribiendo mucho. Y así fue como se le dedicó a escribir un cuento todos los días. Inclusive, él comentaba que en un año tenías poco más de 365 cuentos. Eso significaba que no había forma que escribieras 365 cuentos malos. Al menos uno tendría que valer la pena. La otra razón por la cual él se dedicó a escribir de esta manera, y esta es una suposición personal que he ido entendiendo con el paso de los años, es porque de esta manera se permitía experimentar, jugar con estilos, tener distintas voces, sonar como sus escritores favoritos, para que años después pudiera encontrar su propia voz, su propio estilo, su lado más sensible, el cual conocemos cuando abrimos uno de sus libros. Dentro de su único libro de consejos para escribir, Ray Bradbury nos deja muchos consejos para escribir, pero lo que se queda grabado en tu pecho y en tu mente al finalizar esas páginas, no son los consejos de narrativa, sino el amor y la pasión que él tuvo por escribir. Verán, si tuviéramos que resumir bastante la razón por la cual Ray Bradbury escribía, yo diría que era porque él adoraba contar historias. Y siempre ha sido así desde pequeño, cuando esperaba que el circo llegara al pueblo en el que vivía y se escondía entre las carpas para ver magos, elefantes y hombres que dominan electricidad, o cuando los trenes pasaban cerca de su casa y el mundo parecía sacudirse y llenarse del ruido que le causaban pesadillas, y también cuando el de otoño llegaba y las hojas se pintaban de un naranja oscuro y las historias de brujas y sombras lo visitaban por las noches. Ray Bradbury escribió sobre todo eso, de todo lo que vio de pequeño y de lo que escuchó de grande. Aquí hay un consejo que he utilizado solo en pocas ocasiones, pero que quizás a ustedes les ayude de una mejor manera. Ray Bradbury recomendaba agarrar una hoja en blanco, coger un lampicero y escribir una lista de palabras. Digamos, tienes 10 minutos y en la hoja te pondrás todas las palabras que se te ocurren, como arroyo, fuego, tormenta, café, lluvia, globo rojo, auto en llamas, libro, circo, etc. Una vez que el tiempo ha terminado y tienes una hoja llena de palabras, lo que tienes que hacer a continuación es escribir un cuento que tenga como protagonista una de las palabras de la lista, y así seguir todos los días. Lo que se debe aprender al principio como escritor, y esa es otra opinión personal, es escucharte a ti mismo, escucharte cómo suenas, cómo hablas, cómo interactúas con el mundo que te rodea, escuchar tu voz. Eso es importante porque solo así podrás encontrar mucho más rápido tu estilo y tu forma de contar historias. Está bien escribir como tus autores o autoras favoritas, está bien escribir como muchos otros, tan solo recuerda que en algún momento, tarde o temprano, tendrás que escribir como tú. Para finalizar este segmento, les dejo con una de las frases de Bradbury que se ha quedado conmigo todos estos años. Me siento viejo diciendo todos estos años, pero sucede que vengo escribiendo desde casi 10 años, y apenas siento que estoy comenzando. Pero bueno, volviendo al tema, Bradbury alguna vez dijo, Demasiado tarde comprendí que no es posible esperar a ser perfecto, que hay que salir a la vida y caerse y levantarse como todo el mundo. Y eso es, esta frase siempre ha estado en mi mente todo este tiempo. Y siempre ha sido así. Esto ha sido todo en el episodio de hoy, espero que les haya gustado y que si en algún momento vuelven a tener dudas sobre si lo que están escribiendo está bien o no, simplemente vuelvan a escuchar este episodio o cualquier otro episodio del podcast, o simplemente lean alguno de los cuentos de Ray Bradbury. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en Twitter me encuentran como Jai Morales y en Instagram como Jairo Morales Books. Si tienen alguna pregunta sobre algún episodio del podcast o simplemente desean contarme qué libros están leyendo, pueden escribirme. Si se preguntan qué estoy leyendo estos días, estoy leyendo en la Kindle la nueva novela de Victoria Schwab. También les hablé de ella en uno de los episodios anteriores del podcast. El libro se titula La vida invisible de Adi Larru. Aún no la termino, pero lo que les puedo decir es que se vienen las lágrimas, al parecer. Espero que estén bien, eviten salir en la calle y si lo hacen, siempre usen mascarilla y lleven su alcohol en gel a la mano. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos la siguiente semana.